¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal y en esta ocasión vamos a inaugurar una sección donde traeré videos con temas interesantes de fútbol. Voy a ir subiendo un video cada semana para que vayamos recordando algunos acontecimientos interesantes o situaciones de fútbol que fueron históricas y que al día de hoy son muy importantes como cultura general de este bello deporte. Así es que sin más ni menos ya arrancamos con este primer video que son verdaderos ganadores del Balón de Oro de 2008 a 2023. El Balón de Oro es un premio anual que se otorga al mejor futbolista del mundo. Fue creado en 1956 por la revista francesa France Football. Originalmente solo se podía ganar si se era un jugador de un club europeo, pero desde 1995 se permite que futbolistas de todo el mundo sean elegibles, mientras que un panel de periodistas deportivos de todo el mundo vota para determinar al ganador. Entre 2010 y 2015 el Balón de Oro se fusionó con el premio FIFA World Player para entonces llamarse Balón de Oro FIFA. Esta unión fue un intento de unificar las votaciones y hacer un premio más global y representativo del fútbol mundial. Durante ese periodo la votación para el premio se ampliaba y ahora capitanes y entrenadores de selecciones nacionales como periodistas podía determinar al ganador. Esto permitió una mayor variedad de opiniones y una representación más amplia de las diferentes ligas y estilos de juego en todo el mundo. Durante la fusión Lionel Messi ganó 4 Balones de Oro 2010, 2011, 2012 y 2015 y Cristiano Ronaldo ganó 2, 2013 y 2014. En 2016 France Football decidió retomar el Balón de Oro como un premio independiente y sin influencia de la FIFA. Desde entonces el Balón de Oro ha vuelto a ser exclusivo de la revista y se basa únicamente en la votación de los periodistas, lo que permitió regresar a sus raíces. Pero bueno, tú te preguntarás que por qué toda esta intro, todo este choro que te acabo de decir. Pues mis amigos, se han puesto a pensar quiénes serían los ganadores del Balón de Oro si no estuvieran Messi ni Ronaldo. Lo sé, no podemos imaginar un mundo sin ellos, pero aquí te dejo una lista de los ganadores. Fernando el Niño Torres Su llegada a Liverpool en 2007 marcó un cambio significativo para el club. Su estilo de juego atrajo la atención de los aficionados y se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del equipo. Torres tuvo una temporada espectacular, marcando 24 goles en la liga y terminando como el máximo goleador de Liverpool. Su velocidad, habilidad y capacidad para anotar goles fueron clave para el rendimiento del equipo. Además de su éxito en el club, tuvo un papel crucial en la selección española. Durante la Eurocopa de 2008 marcó el gol decisivo en la final contra Alemania, ayudando a España a ganar su primer gran torneo en 44 años. Y así, Torres habría sido el ganador del Balón de Oro por su excelente rendimiento tanto a nivel de club como internacional. Dejando a Kaká, Xavi Hernández y el fantasmita Iniesta en segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. Llegó el año 2009, inició la era Pep, donde el Barcelona logró un triplete histórico esa temporada, ganando la Liga, la Copa del Rey y ganando la tercer Champions League del club. Fue una temporada excepcional para Xavi, quien se consolidó como uno de los mejores mediocampistas del mundo. Su visión de juego, capacidad de pase y control del balón fueron fundamentales para el estilo de juego del Barcelona. La temporada 2008-2009 fue, sin duda, uno de los mejores momentos en la carrera de Xavi, destacándose como uno de los pilares del equipo que redefinió el fútbol moderno y llevándolo a ganar el Balón de Oro de ese año. Otro año más en el que el mejor del mundo sería español y dejando como segundo lugar a Andrés Iniesta y en tercer lugar a Zlatan Ibrahimović. Los tres jugadores del Barcelona. Año 2010, Iniesta jugaba para el Barcelona. Durante esa temporada, continuó siendo una pieza clave en el mediocampo del Barcelona. Su habilidad para distribuir el balón, su visión de juego y su capacidad para desmarcarse fueron fundamentales para el estilo de juego del equipo. Con el Barça ganó la Liga y la Supercopa de España, pero el papel más importante llegó en el Mundial de Sudáfrica. Iniesta tuvo un papel crucial en la selección durante este Mundial. En la final contra Holanda, anotó el gol decisivo en la prórroga, asegurando la primera victoria de España en un Mundial. Destacándose como uno de los mejores mediocampistas del mundo y contribuyendo significativamente al éxito de su equipo, fue lo que lo llevó a ganar el Balón de Oro de ese año. Dejando a Xavi Hernández y a Diego Fornal como segundo y tercer lugar. Corrió el año 2011 y Xavi Hernández mantenía un nivel impresionante durante esa temporada. Uno de los mejores mediocampistas más influyentes del mundo. En la Liga, el Barcelona ganó el título y Xavi fue clave en el mediocampo, contribuyendo con asistencias y controlando el ritmo de juego. Mientras que en la Champions League tuvo un papel crucial en la campaña del equipo. Destacándose en partidos decisivos, incluyendo la final contra el Manchester United, donde el Barcelona ganó 3-1. Afianzándose el doblete con el club, mientras que con la selección española también fue un pilar importante para llegar a la Eurocopa de 2012. Todo esto lo llevó a ganar otro Balón de Oro a su carrera. Una etapa brillante consolidándolo como uno de los mejores mediocampistas de su generación. Y una figura clave en el éxito del Barcelona, dejando a Iniesta, su compañero del mediocampo, con el segundo lugar y a Wayne Rooney con el tercer puesto. Año 2012 Durante esta temporada, Iniesta continuó siendo fundamental en el mediocampo del Barcelona. Su capacidad para crear juego, su visión y su habilidad para desmarcarse lo convirtieron en uno de los jugadores más importantes del equipo. En ese año, el club ganó la Supercopa de España, quedó segundo lugar en la Liga y en la Champions llegó a semifinales, donde fue eliminado por el Chelsea en una serie muy disputada con el gol de Niño Torres, que silenció a todo el Camp Nou. Un momento histórico. Iniesta también fue una pieza clave en la selección española. Durante la Eurocopa de 2012, su actuación fue fundamental para que España ganara el torneo. Y anotó un gol crucial en la final contra Italia, asegurando la victoria 4-0 y el bicampeonato europeo para los españoles. Otra gran etapa en la carrera de Iniesta, consolidando su reputación como uno de los mejores mediocampistas de su generación, lo que lo llevó a ganar su segundo Balón de Oro, igualando a su compatriota y compañero Xavi. En el segundo lugar quedaba Xavi Hernández y en el tercero el colombiano Radamel Falcao. Y pues chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Esta solamente fue la primera parte, tenemos desde el año 2008 hasta el 2012. Como te habrás dado cuenta, fue una época que fue dominada completamente por españoles. No solo en premios individuales, sino que hasta campeonatos mundiales, competiciones europeas, tanto en clubes como en nivel selección. Fue una época dorada donde Pep Guardiola y el Barcelona realmente influyeron muchísimo. Si tú tienes un hermano mayor, o no sé, pregúntale a alguien mayor que tú, ¿Cómo jugó el Barcelona del 2009, del 2010, del 2011? Te van a decir que fue una completa locura. Lo que jugaba ese Barcelona simplemente era asombroso, era de otro planeta. Ese equipo marcó una época dorada del club. Y pues nada amigos, suscríbete para la parte 2 de este video. Espero te haya gustado. Deja tu like y tus comentarios. Nos vemos en la parte 2 de este video.